El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Zona Sur, oficialmente ha dado inicio las revisiones físicas, técnicas y mecánicas de las unidades del transporte público que realizarán excursiones durante el feriado morazánico 2023. Estamos más que preparados, donde el personal del IHTT, los bomberos, Vialidad y Transporte, los muchachos del ICET que siempre nos apoyan, para poder iniciar. Bueno, ya iniciamos desde el 4 de septiembre y terminamos el 6 de octubre de este año con la revisión físico-técnica-mecánica. Esperamos superar la cantidad de unidades que sometieron el año pasado, que fueron un aproximado de 300 unidades. Vimos que había voluntad de llevar estos automotores a la regional acá en Choluteca. Yo quiero dejar bien claro mi posición. Este trabajo que se está haciendo, el objetivo es brindarle seguridad al excursionista, que se sienta seguro de que el bus que va a abordar va en óptimas condiciones. Que el conductor sepa lo que va a hacer, que no se vaya a distraer, porque vamos a tener operativos en todo lo que es este corredor logístico para garantizar la seguridad al usuario al momento de ir a la playa ahí en San Lorenzo Valle, o ir a la playa El Edén, Sedeño, entre otras playas que ofrece aquí el municipio de Marcovia. Las unidades que no se sometan a la revisión no podrán movilizarse fuera de la concesión autorizada. Bueno, vamos a aplicar las multas y vamos a esperar que, una, podemos liberar el bus hasta que pague la multa, no 2.000 empiras, 3.500. Yo creo que el conductor debe ser prudente, porque el año pasado fueron pocos casos que los conductores, como decimos popularmente, nos tiraban a la gente, nos equivoquen. Yo no voy a permitir eso. Si ustedes creen que van a jugar, les aplicamos las multas o decomisamos el bus y busquen ustedes en qué mandar a las otras personas, a estas personas para la playa. Porque el objetivo de esto es que haya seguridad, que la gente se sienta satisfecha, que se sienta tranquila al momento de ir a la playa. Estamos coordinando trabajo fuerte. Sabemos que las demás instituciones están listas para poder ejecutar los operativos en los diferentes ejes carreteros. ¿Qué unidades son las autorizadas para someterse a la revisión? Bueno, aquí pueden llegar lo que son taxis, buses urbanos, interurbanos, de turismo, servicio especial, o también de traslado, de estos que trasladan estudiantes. Pueden llegar allá a lo que es la oficina. Lo importante es que ellos anden este documento que los avala que su unidad está en buenas condiciones. Mecánicos hay para poder hacer los trabajos aquí en el IHTT. Las unidades que se sometan a la revisión y aprueben, obtendrán un certificado y luego deberán presentar una solicitud del permiso de demanda extraordinaria ante las oficinas principales y regionales del IHTT, ya que a través de este trámite es que podrán movilizarse fuera de la concesión autorizada. Bueno, ellos recuerden que tienen que llevar lo que es el certificado, sea nuevo o vencido, que presenten la licencia, la revisión, los de tránsito van a hacer su trabajo, se les piden extintores. El extintor que debe de andar un microbus es de 5 libras y el extintor que deben de andar los buses grandes es de 10 libras y no se la vayan a pasar de vivo porque a veces se prestan los extintores. Entonces lo que hacemos es marcarlos. Si no anda un extintor, que es un requisito también porque son varios, no van a poder recibir ese documento y lo que va a pasar es que quedará en la lista negra para estar pendiente en los operativos y aplicarles las multas. Este proceso inicia un mes antes de la Semana Morazánica 2023, es decir, que los conductores tienen tiempo necesario para verificar que sus buses estén en óptimas condiciones para realizar las excursiones. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.